Y conforme se va agravando toda esta crisis, ciertamente aparecen más dudas que afirmaciones. Y justamente para conversar sobre la tensión que hay entre Estados Unidos, Rusia, por este ataque químico en Siria, y es poco decir, nos acompaña en el estudio el historiador Cristian Nader. Bienvenido Cristian. Hola. Y cuéntanos un poco, ahorita estábamos dando nada más las noticias de los últimos minutos, de las últimas horas. Pero cuéntanos, ¿cómo está la situación y por qué se ha ido tensando tanto en estos últimos días? Trump, ¿Trump tiene que ver? En parte sí, y en parte es el contexto de los últimos tres meses. Digamos que en Siria actualmente hay cuatro zonas de conflicto muy claras. Una es el norte, donde está ocupado por Turquía, en la ciudad de Afrin. Unos de Erasor, que está más al este, cerca de la ribera de Leufrates. Entonces, al sur, concretamente en la provincia de Damasco, no en la capital, en la provincia donde está el guto oriental, donde está la ciudad de Duma. Y más al sur, en los altos de Gulán, ocupados por Israel. Sí. Y en los últimos días lo que pasó es que el gobierno sirio y sus aliados, tanto fuerzas oficiales rusas como iraníes, han logrado acabar con las actividades terroristas en la provincia de Damasco. Entonces, ¿qué ocurre? Este ataque químico, que no ha estado comprobado, justamente, y acaba de llegar la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Exacto. El día 12. Iban a hacer visita el día 13. El mismo día no se realizó el ataque. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene un porqué. En primera, no hay armas químicas. Por más difícil que parezca, el ataque químico no ocurrió. Bueno, el ataque químico tiene un sentido práctico, justamente para demonizar aún más al gobierno sirio. Hay antecedentes de esto. Están los grises, negros, antecedentes de los llamados cascos blancos. Es un gran montaje a nivel internacional, principalmente alentado por el gobierno turco, el gobierno saudí, el gobierno israelí, el gobierno estadounidense y el británico. Esto se hace a través, en primer lugar, los cascos blancos, entre comillas, que son parte del Frente al Nurra. Mandan ciertas imágenes, lo que realizan, cierta manipulación de las escenas y de los testigos. Mandan todo este material al llamado Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Es un personaje que vive en la ciudad de Coventre, en Inglaterra. Es el observatorio, un señor. Y él difunde estas notas a los medios, principalmente anglo-británicos, principalmente Sky News y BBC. Y de ahí se hace un polvorín que nadie puede tener. Entonces, es muy difícil comprobar qué ocurrió, qué no, porque, incito, no hay nadie. Solo hay pocas personas. Podríamos hablar de tres testimonios importantes. Uno es Robert Fisk, es uno de los periodistas más importantes británicos. Él visitó la zona de Duma, no pasó absolutamente nada. Y otras dos personas. Vanessa Billi, que es una reportera que ha estado muy metida en toda la cuestión de los ataques químicos, que de los tres más famosos, el del 2003 en Guta, el del 2017 en la zona de Itlif, y el del 2010 en la actual, no hay nada de esto. No hay muertos, no hay cadáveres. Y sumado a esto están todos los demás montajes que ya conocemos. La niña Van Alavet, que acabó siendo, lamentablemente, una mascota del gobierno turco. Y su padre es miembro del Ejército Libre Sirio, que a fin de cuentas es un grupo de mercenarios patrocinado por Turquía. Entonces, justamente este ataque llega en el momento adecuado. Y sumado a esto, está, digamos, todo el aspecto personal de Trump, cómo podría servir para él. Está justamente la investigación en este momento, en suelo estadounidense, por todas las cosas que ha hecho Trump. Ahora, ¿tiene sentido todo lo que nos cuentas? Y creo que además tu aportación finalmente nos da luz hacia este asunto, porque lo hemos platicado desde otros ámbitos. Pero es importante también entender cómo pudo no haber sucedido. Es decir, lo dices bien, esto puede ser un montaje, ciertamente. Y lo interesante es entonces entender por qué habrían de estar interesados Estados Unidos y sus colegas y sus aliados en hacer esto y justificar el ataque en Siria. ¿Por qué les interesa atacar Siria? Para corto plazo atacan Siria en este momento para desalojar al personal británico, estadounidense y saudí, que está en la zona de Ghouta. Están en los túneles. No me refiero, no son túneles como por la frontera mexicana, por ejemplo, con Estados Unidos. No, son túneles gigantescos, muy bien armados, prácticamente son bunkers. Tienen que desalojar al personal británico y de hecho han sido capturados varios mercenarios británicos estadounidenses. Y ya a largo plazo esto tiene un fin para ralentizar el fin de la guerra y poder seguir con este ánimo balkanizador de Siria. Cada país tiene sus pretensiones. Los saudíes, por supuesto, quieren instalar un gobierno afín, porque recordemos que Siria se lleva muy bien con Irán. Y el mayor enemigo ideológico, por lo menos, incluso energético, de los saudíes es Siria. E Irán, por supuesto, la República Islámica de Irán Chií y los saudíes ortodoxos uníes. Por otro lado, está la intención de Turquía al norte de evitar que se cree un Kurdistán, por lo menos en Irak y en Siria. Del Estado de Israel, por supuesto, es apropiarse del Golán y lograr derrocar a Al-Assad y crear un gobierno títere. Y por parte de Estados Unidos, ellos juntan todos estos intereses y crean estos distintos grupos mercenarios, que incluso entre ellos mismos hay problemas. Por ejemplo, en este momento, Erdogan está en medio del Kremlin y en medio de Washington. Entonces, tienen que decidir porque están durmiendo con el enemigo. Nuevas sesiones. ¡Ay, Dios mío! Christian Ader, tienes que regresar porque hoy no sabriste. Pues, muchos, muchos, muchos lados de esta crisis que no habíamos escuchado antes. Así que, bueno, pues ya, esto queda abierto. Y Christian Ader, muchas gracias, historiador. No, gracias a ti. Seguimos la plática. Y, chicas, vamos con ustedes del otro lado del estudio. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Qué bueno que continuamos informando.